En el aniversario número 64 de Poza Rica como municipio libre, el alcalde Sergio Lorenzo Quirós Cruz, acompañado de su esposa la señora Aracely Sánchez de Quirós, del diputado federal Leonardo Amador Rodríguez, empresarios, entre otros funcionarios municipales, afirmó que Poza Rica es una tierra bendita. Hoy recordamos con gratitud y afecto a todos aquellos que provenientes de los diversos puntos de la geografía nacional e inclusive del extranjero, llegaron a esta tierra bendita y la hicieron su hogar, trabajando de sol a sol para construir una ciudad de la que pudieran sentirse orgullosos. Celebramos con gusto y satisfacción el aniversario número 64 de aquel día en que se vio cristalizado el sueño tan largamente anhelado por todos aquellos que desde sus diferentes trincheras, con entrega y perseverancia, trabajaron para convertir lo que era un campo petrolero en la ciudad moderna y cosmopolita que es hoy. Y recordemos a los grandes e ilustres posarricenses, por nacimiento y por adopción, que a lo largo de estas seis décadas han puesto en alto el nombre de nuestra ciudad, en los terrenos deportivo, cultural, musical, artístico, político, laboral y otros más. En su mensaje dijo que debemos seguir trabajando en un esfuerzo colectivo, ya que todos somos Poza Rica. El cronista de la ciudad, Leonardo Saleta Juárez, hizo una reseña de los primeros 64 años. En este evento se les entregó un reconocimiento como ciudadanos distinguidos al profesor José Arturo Mendoza Arangel y al expresidente municipal Héctor Manuel Delgado Ojeda. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.